A mediados del siglo XIX en Escocia, en el año 1857, cuenta la historia del nacimiento de una doncella, una pequeñuela que nació el día en que las estrellas no perdieron su esplendor en pos de la tormenta. Se escuchó un alarido como símbolo de la llegada. Todo pasó con tal premura que la noche parecía cándida. En los ojos de la madre se irradiaba una señal de completa alegría y el padre nervioso de la espera. Se oyó un sollozo de dicha. El tiempo pasó y con ello llegó la tragedia, pues fue un año después cuando el médico y padre de Ethel, en un día cualquiera, cerró los ojos para no abrirlos jamás, dejando desamparadas a la madre y a la niña. La madre, al poco tiempo de muerto su esposo, contrajo nupcias con un hombre de la alta sociedad. Su nombre era George Storr, con quien se casó y posteriormente se mudó a Inglaterra. No cabe duda de que Ethel creció con todas las comodidades. A sus 21 años, su vida dio un completo giro. Madre, he decidido emprender en algo que será realmente significativo para mí. Expresó la bella doncella mientras su madre regaba las flores del jardín. Me han educado papá y tú con tal premura en una gran cultura y me siento ahora en capacidad de estar lo que he leído en medio de ello con la admiración idealista de la vida de la enfermera Flores Nightingale y he decidido en ir a prestar mi servicio en el hospital Nottingham Children's como una practicante. ¿Pero qué cosas más bárbaras dices, hija mía? ¿Notas acaso que eso no es propio de una señorita como tú? Mazzetel, necia a las decisiones de su familia, puso fin a los paradigmas establecidos y partió en busca de lo que le hacía verdaderamente dichosa. No solo hizo parte del hospital Nottingham Children's como una practicante, sino que también ingresó a la enfermería real en Manchester y entre ese tiempo fue requerida como dama superintendente de la división de enfermería real del hospital Real de Barner. Con el tiempo, las experiencias adquiridas la llevaron a trabajar en el hospital de London. Su permanencia allí fue de un año. Después de esto, se preparó para el cargo de matrona en el hospital San Richard, del cual fue rechazada. Pero Ethel, persistente como siempre, aplicó al hospital de Bars, donde fue elegida matrona a la edad de 24 años. Ahora que he llegado hasta tan valioso cargo, iniciaré mi labor en pro de los derechos de las enfermeras, ya que lamentablemente hemos padecido de abusos y acosos de los superiores. Fue entonces como logró conseguir que las horas de trabajo se redujeran, se dieran días festivos y una alimentación adecuada para las enfermeras. Además de ello, realizó una investigación sobre las enfermedades e infecciones del equipo de salud y de los estudiantes de enfermería, el cual más adelante se convertiría en un estudio pionero sobre las condiciones de salud de las enfermeras. Gracias a dichos procesos, se comenzaron a fomentar sus visiones y comenzó procesos fisiológicos para lograr llegar a una definición concreta acerca de su proyecto de vida, realizando lo siguiente. La formación de las enfermeras debía ser de dos a tres años y estar estandarizado. Se debía regularizar el trabajo de la enfermera en cuanto a la reducción de horas de trabajo, un mejor pago y los días de descanso. Las mujeres que aspiraban a ser entrenadas debían poseer un cierto nivel de educación y no basarse en las actitudes morales. Las enfermeras que se graduaron debían contar con un registro estatal que las reconociera como profesionales. Etel, con el fin de poner fin a la vana preparación que era asignada para las enfermeras, dijo, como la educación de las enfermeras actualmente está estandarizada, se exigirá a las mismas que deseen hacer parte del gremio un entrenamiento necesario que las denomine como tal. A sus treinta años de edad, Etel conoció el amor, un hombre apuesto y caballeroso que poco tiempo después de conocerla le propuso matrimonio. Es una tarde maravillosa, ¿no te parece Etel? ¿Quisieras ir conmigo a dar un paseo por los alrededores del jardín? A lo cual Etel respondió con un sí. La tarde fue corta para tan grata conversación. De vez en cuando las miradas se cruzaban entre Bedford Fenwich y su amada Etel, haciendo que las mejillas se tornaran del color de las rosas. Oh, mi querida Etel, antes de partir a casa tengo algo que decir. Hace tiempo me he estado enamorando de ti. Bradford, es usted muy cordial en expresar tan armoniosas palabras. Fueron las frases de Etel al momento de despedirse y así fue como culminó su encuentro. Poco después se casaron y comenzaron a emprender trabajando varias veces en asuntos de entrenamiento y registro. Entre esos tiempos también se vio obligada a renunciar al cargo de matrona, comenzando con esto a dedicarse a su proyecto, la causa de las enfermeras. Logró hacer parte de la oficina de asociación de los hospitales junto con otras matronas, con quienes poco después renunció debido a las inconformidades al no aceptar que las enfermeras necesitaban al menos de tres años de preparación. Debido a todas las calamidades que han surgido, me dedicaré a crear mi propia asociación de enfermeras británicas, aunque con ello tenga que poner en juego los intereses de los médicos e instituciones de salud que continúan con el sometimiento y la explotación a nuestro personal de enfermería. Contribuiré con ello de igual forma, amada mía. Demostraré con estudios epidemiológicos las malas condiciones del personal enfermero y cómo esto influye en la prestación de los cuidados. Y como fue dicho, en 1887 se formó con el apoyo del personal médico, quienes al principio fueron unos grandes opositores a la BNA, la cual fue la primera organización profesional de enfermeras que existió organizada por Ethel Fenwich. Por tales actos de mejoría otorgados a los enfermeros, hubieron varias pugnas de Flores Neitingel, quien no compartió las ideas del registro estatal, ya que para ella primaba la habilidad práctica y calidades morales. Esto, sin embargo, no afectó las labores de Ethel, quien continuó esforzándose por los derechos que le merecían al enfermero, fomentando por primera vez en la historia que éstos tuvieran un certificado de enfermeros que los reconociera a nivel nacional. Finalmente, a sus 90 años de edad, una noche de 1947, en Londres, donde las estrellas irradian su esplendor, sobresaliendo entre la neblina, a lo lejos, reposa dando sus últimos suspiros nuestra adorada Ethel, quien no pudo luchar más contra la vida que nos es otorgada y de un momento a otro decide esfumarse, a causa de una fractura de fémur que la padece desde hace un año, llevándose así aquella noche el último resplandor del cielo y con ello apagando para siempre la tierna mirada de tan valiosa y grata mujer. Fin. Querida Ethel, has logrado grandes cosas por tu profesión y por tu familia. Ahora, desde donde quiera que estés, te sentirás orgullosa, a pesar de todo lo que esto provocó en un principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!